Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Amigos de Saps Grupero, la revista digital, les saluda su amiga Paloma Nuño. En esta ocasión me encuentro desde Zapopan, Jalisco, en el Auditorio Telmix, a punto de presenciar este magnoevento tan esperado por todas las fans. Claro, y me refiero a Cornelio Vega y su dinastía. En unos momentos estarán a punto de subir al escenario, pero yo aquí tengo a una fan de Cornelio Vega. A ver, pásale por acá. ¿Cómo te sientes de venir? Déjenme decirles que viene desde Colima solamente a verlo. ¿Desde cuándo eres adicto a Cornelio Vega? Gracias. Habla muy fuerte porque si no, no te escuchan. Desde un año. ¿Y te sientes emocionada por ver a tu ídolo? Sí. Si Cornelio Vega viera este video, ¿qué le diría? Que lo amo mucho, que soy su fan. Muchísimas gracias. Acompáñenos para ver qué tal nos dice Funda Laura Marta y no me hubiera enamorado. Funda Laura Marta y no me hubiera enamorado. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales. Saps Grupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.